Bueno pues eso, he hecho averiguaciones y creo que sé cómo dar de comer a los animales que me faltan Así que vamos a intentar acabar las misiones de Simba Y no sé si habrá algo más en este parche, pero bueno, vamos a verlo Me quedan las tortugas que están en la playa Y los conejos creo que hay que perseguir a estas recanas en algo así No, a las de Dios ya les di, los conejos donde están abajo creo, ¿no? Aquí hay conejos, ahora inventé Ah, las canarias que me hacen falta Eh Zanahorias infinitas Ya está, se acabó Bueno, la verdad es que he podido plantear lo que me falta Con Simba, algo está lloviendo, no hay ni que regar Estoy plantando espárragos, no estoy muy seguro que lo estoy plantando Vale, 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 vale ¿Ves animales? Yo no Me voy a poner las tortugas Que por lo visto tienes que quedarte quieto y ya salen ellas A ver, tortuga, tortuga, tortuga Ahí viene ¿Te quedas ahí quieto? Come las tortugas O sea, son tortugas marinas Algas, pero no tengo algas O sea, algas, medusas ¿Tengo algas? No ¿Le voy a dar una zanahoria? ¿Sí? No ha sido buena idea Decidime se ha ido corriendo De la mierda que da Mira cómo me corre, mira cómo me corre Joder Voy a coger unas algas o algo Porque si no Quiero fallar, quiero unas algas Ahí, vamos a probar a la tortuga otra vez Ahí está Nos acercamos Ah, mira, ya es amiga Ya no se esconde Eh... ¿Y el alga? Lo he pescado No sé si ha sido buena idea Que encima me ha subido el contador ¿Y el alga? Yo no había pescado un alga Dios, qué flipo Bueno, vamos a buscar a otra tortuga A ver si va a ser que hay que buscar a otra tortuga No sé Es que no entiendo muy bien esta misión Sinceramente A ver dónde está otra tortuga Técnicamente hay dos, ¿no? Ah, la almeja sí que le gusta La almeja sí La almeja fijo sí Ya yo no me veo dónde está otra tortuga Estará en el agua En la islita No, no la veo ¿Dónde está la tortuga? Bueno, yo me he intentado muy contenta En plan Ya sé cómo va esta misión Y no te creas Ay, mira Es que lo misma de antes Bueno, vamos a probar Yo creo que sí Porque Ahora se me esconde Pero tampoco es el corazón Ah, ahora es el corazoncito Ahora sí, colega Ahora sí ¿Y qué me queda? Conejos, creo No sé cómo queda ¿Dónde está Simba? Debería estar leveando Mira, ahí está Vamos a probar Debería estar subiendo a Simba Si no, conseguir la misión del nivel 10 Simba 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 ¿Y Simba? Joder, gacho ¿Por qué te escondes más, eh? A ver si me da pistas De los animales Conejos Conejos Ah, los cuervos A ver, las ardillas Creo que le di Los conejos Bueno, vamos a ver De los conejos Bueno, vamos a ver de los conejos Mampaches Fijoles Y ardillas Y conejos No diría Está por ahí Hay un animal Hay un animal Tengo que perseguirlos Hasta que se canse Joder, macho pesado Conejos Ahora Pues sí, hay que perseguirlos Toma, una zanahoria Aunque a los conejos No se le dan zanahoria A la vida real Pero bueno En fin Y ahora creo que me quedan los cuervos Ah, no, que ya está Ya está, ya está Vale, vamos a ver con nada Que estaba por ahí Perfecto ¿Por qué me ha salido esta piedra aquí? Ah, no, ya está Esto fuera Que molesta Mierda Se me pasa igual, tío Yo hago un personaje Y acabo metiendo en la casa Ya se me ha escapado un ala Muy bien Fantástico Como encima Odio que pierden esos saltos Espacio-temporales ¿Sabes? Están aquí Y el segundo ya están a otro lado Mágicamente Bien, ahí está Nala ¿Puedo hablar contigo? Estoy bien mal Porque si se lleva Fue más cargo de comida Por la aldea Gracias por decirme No Adiós Adiós Vuelve con Simba Aquí está Simba Ah, es verdad Me queda otra misión Esta misión Y luego subí al universo Me queda Vale, vale, vale ¿Y esta cuál era? La de espera A mañana A ver si me acuerdo Mañana, mañana Vale Ahora que ya es de noche Tengo que pescar los pescados A ver si consigo los pescados Vamos a ir primero Al claro de la confianza Que está aquí al lado A ver si consigo pescar El pescado Ah, en cualquier lugar A la aldea Soy imbécil Pues en cualquier lugar Venga Pensé que había que ir a las retas ¿Ves? 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 Esto no es lo que esperaba Creo que voy igualmente a las retas No me fío Ah, espérate A lo mejor voy mal Porque tengo que ir a la mañana A la tarde Y es de noche Joder Pero es que a mí no hay Puedes pedir que está a la hora No sé que no voy a hacer nada Es que me parece muy complicado Atardecer ¿Cuándo será atardecer aquí? A las 6 de la tarde Porque vamos Va como el horario de De no sé dónde Pero desde aquí no Y de estos me los había agotado Perfecto Que me los había agotado Haciendo la tontería Esa bandeja de marisco Perfecto Perfecto Me ha salido La Joder Estoy confiando que ya Este día se acaba Todo lo del parche Pero me da a mí que no Porque tendría que esperar El día de mañana Para hacer todas las misiones De la mañana A ver si me acuerdo Y me levanto temprano Bueno, supongo que sí Porque con la costumbre De madrugar para las prácticas De empresas Me estoy levantando temprano Por ejemplo Yo ya a las 8 y media Ya estaba despierta Lo que pasa es que dije Tío, es sábado Vamos a sobar Y aún logré sobar Una horita más Yo voy a pescar Pero no confío en el tema Porque mira Es de noche No es atardeciendo Tendría que estar atardeciendo O sea, pesco Porque tengo que subir El nivel con este señor Pero las otras misiones Nada Están De capa caída No puedo hacer nada Hasta que sea mañana Las dos que quedan Así que Vale, Bea Bueno Es una pena, eh Quería avanzar más en el juego Pero bueno Otra cosa que me apetece hacer Así de hobbies Como hobbies Es Calcetar O sea, calcetar Calcetar Si no calcetar Hacer ganchillo Es que no sé cómo grabarlo Para los directos Creo que tendría que irme a mi cuarto Y grabar con el móvil Lo que pasa es un coñazo En mi cuarto Porque tampoco tengo buena luz La alfombrilla Da igual cuando intente Limpiarla Siempre está llena de mierda Por culpa de las mechas De las velas Tío, de verdad Es horrible O sea, la limpie La limpio Y a las horas Ya está sucio otra vez Las mechas de las velas No sé cómo hago Me salen volando Para todos los lados Y ya, como soy Jim Pues me mancha Otra cosa que puedo hacer Es jugar a corazón de melón Sí que he perdido bastantes PAs En el evento de Semana Santa Porque me olvidé el evento Durante un montón de días Entonces me tuve que pagar Con puntos de acción El evento Pero bueno No tengo 1800 y pico O algo así O sea, aún ahí Aún ahí A ver, ¿qué es esto? Nunca acabo las cosas Pero debería acabarlas Es que me salen piedras de estas Que luego no sé cómo gastarlas No te las deja vender Ahora las tengo que vender Deja hacer nada Nada Tengo que vender Me alegro de verte Ay, no De esto me hace falta Que no tenía Eh... Na, 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 na A toda nuestra cabeza A ver Y esto no es lo mismo Que esto Ah, no Una roseta es blanca y roja Pues... En fin No me han quedado los ingredientes Hasta que me entre en las... En los baúles No me han quedado los baúles En mi casa Hostia, ¿qué puedo hacer? El evento de... De los parques de atracciones Obviamente Ya me estaba olvidando, tío Que me pagué el pase del evento Y no me acuerdo de él Úrsula de regalos favoritos Mira, puedo hacer eso Úrsula de regalos favoritos Christoph Esmeraldas Vale, vale, vale Vamos a buscar Úrsula, Christoph Que no está durmiendo Mierda, Christoph está durmiendo Úrsula, Úrsula, Úrsula ¿Dónde está Úrsula? Este señor ¿Dónde se mete? Nunca la encuentro Ah, está aquí A ver si consigo dar Regalos Yo avanzo al evento Pero no estaba aquí Batido, algodoncillo morado Y cajas a ejercer Vale Al algodoncillo morado Lo encuentro por aquí Aquí ¿Por qué está en borde, señora? Un tesoro Al algodoncillo morado Yo tengo que buscar Cómo hacer La casita de jengibre Y el batido Vale, vale, vale Vamos a la casa Perfecto Muy bien Perfecto Porque tenía que ir a la casa Vamos a la casa Déjame los huevos Esto ¿Qué más están aquí? Los limones Bueno, los pescados Y Los libros Mierda, ya tengo lleno En serio No me puedo creer Ah, pues tenía aquí Mariscos No me entra No me puedo creer Las frambuas Las frambuas Pues nada No me entra Y estos libros Estas cosas Que no son para que Ahí están En fin Que voy a tener Como hacerme Otro almacenaje Ah, no Que esto lo tengo Vacío Jolín Soy tonta Vale ¿Qué dije? Voy a hacer un batido A ver si tengo La receta del batido Batido Ah, mía Perfecto ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¿Qué es eso? Leche No entiendo Pero voy a meter una fruta No, si no ¿Qué sentido tiene? Un batido de frambuesas Es que no sé A ver A ver Cómo se hace Que sale jengibre Buf, no sé si tengo todo No sé si tengo todo Vamos a ver Te digo Huevos Ya me quedan huevos Hay que ir A lo de Remy Ahí tengo que hacer Comida de cinco estrellas Para los cuervos Ah, no, no Que no tengo que dar De comer Que hice ya la misión Vale, vale, vale Ahí solo me faltan Mantequillas Que esos Nunca hacen de más Leches Y huevos Vale A ver si ahora De hecho Trigo Huevos Jengibre ¿Dónde estará? ¿Las verduras? No ¿Frutas? Tampoco No está Jengibre Si yo jengibre Está con mogollón Yo siempre estoy cogiendo jengibre ¿Podrá ser que no te haga jengibre? ¿O no me está pillando Lo de Lo de la casa? ¿Has vendido todos los jengibres? Me parece raro Que he vendido todos los jengibres Me parece muy raro A ver Jengibre No tengo jengibres No me lo puedo creer Pues nada Hay que ir a por jengibre Hola ¿Qué tal estás? ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, la semana en general No me puedo creer No tengo jengibres O sea, de verdad Me he montado Un montón de rotas Para tener un almacenaje Ahí enorme Para tener todos los ingredientes siempre Pues no tengo jengibre Tengo todas las narices Ah, el huevo Ah Que a este sitio No vengo mucho Después se va a usar La tabla de jengibres No Es que están todos ahí juntos Mira, a mí me da igual La calabaza esa de ahí Yo estoy convencida Que este es el mundo de Maléfica Pero vamos Sin duda Voy a volverme a ver la película Y confirmar con la música Pero yo creo que este es el mundo de Maléfica A ver Esos fuegos verdes No dejan mucho la imaginación Ayer me vi Moana No me apetecía ver Moana, tío Está muy chulo esa peli Me gusta mogollón Hay más jengibres Yo creo que no me meto en este mundo Porque es que me da mal rey la música Jengibres Porque está oscuro Y no se ve nada ¿Puedes subir de nivel El Simba de las narices? Que yo no tengo más misiones Porque tengo que hacerlas todas de mañana Que no, no quiero hablar contigo Quiero que subas de nivel Uh, ahora lo quedo aquí ¿Puedes subir de nivel Bueno, ya voy a comer unos cuantos jengibres Me voy al Woody Me voy a ir para mí Kelly Si me deja avanzar los fuegos estos Vale Ya estoy Me empiezo a pedir Por ahí de cachondeo Vale, para adentro Ahora voy a poner la receta delante A ver Trigo Eh, jengibre ¿Dónde está el jengibre? Aquí Eh, huevos Vainilla Tengo vainilla Tengo vainilla y algo así, ¿no? Peña de azúcar La compré Cocinar Toma, ahí está Vamos a por Ursula Y es de cinco estrellas Ahora me quedo Que flipas Voy a dejar las comidas aquí Que así no me molestan En En los sacos Eh ¿Por qué levantar manzana? Ah, y los manzanas Y los huevos Los tengo aquí Vale Vale, ahora me entra más aquí Tengo que pensar en hacerme un Cofres pero grandes Vale Vale, vamos a por Ursula Ahora me está en el mapa Ursula, Ursula Joder, ¿dónde se me ha metido? Ah, está aquí Perfecto Hola, tesoro Vale, perfecto Bien Mi setor rollo del evento Cristof nada Porque está durmiendo Porque siempre juego de noche O sea Y de noche siempre está durmiendo En fin Así no vamos a avanzar en el juego Vale ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer? Come bollitos Y ¿Cuáles? Las recetas bollitos ¿La tengo? Yo creo que no A ver, deja A ver Bollitos Son dulces No la tengo Tengo que buscarla Bollitos 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 A ver ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde están? No está aquí Está lista Receta Bollitos Disney Ah, porque bollitos Es de las nuevas A ver Creo, vamos Tío ¿En serio han metido de comida El festín de la leona Cuando es un plato Del hakuna matata De Disneyland París Bueno El festival del león ¿En serio? Madre mía Aparte el culo Solo te he contado a mi novio Ay, no sé No lo encuentro Las recetas bollitos Sin el El de A ver aquí Bollitos ¿Dónde están? ¿Dónde están los bollitos? Es que a lo mejor Son páginas latinas Y tiene otro nombre Joder Joder ¿Cómo se harán los bollitos? A ver si en este sitio Bo Nada Pero son bollitos Que me está pidiendo ¿No? Bollitos Bollitos Me pone bollitos Solo No receta Bollitos Pues me lleva también Las recetas Pues nada, tío Que no hay bollitos ¿Qué podrá ser el latino? A ver Batido Caramelos Granizados Echaros puñuelos No De aquí ¿De aquí qué me dice? ¿De aquí qué me dice? Batrío Mantequilla Tengo una idea Chaval Aparte voy a ir Por el orden de la lista Batido Ah, es que no está actualizada Debe ser Va a poner recetas nuevas Recetas Nuevas O puedo buscar con google Y poner A ver si en todas las recetas de pascua No 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 son de las nuevas O sea, no entiendo No No encuentro la receta Tío ¿Cuál será la malta receta? ¿Cuál será? Va a poner la imagen Bollitos A ver si veo la foto Mira Esta foto Esta en inglés Me da igual Esta Es esto Canola Sugar Can No sé qué es Canola, canada, azúcar, trigo y ovos Vale Vale, venga Vamos Joder, macho Qué difícil A ver, vamos Venga Venga Va, 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 va Canola Nunca se usa No sé qué pinta tiene Yo no me acuerdo cómo era Arroz ¿Dónde está? Esto Canola Caña de azúcar Trigo Huevos Ah, ya tengo la receta, ¿no? Perfecto Ya no me hace falta la hueva Ahora ya puedo tirar yo sola ¿A cuántos puedo hacer? ¿Tengo que comer 10? Creo que tengo suficiente trigo Canola Ah, sí que tengo Los huevos, tengo que comprar más huevos Huevos Y azúcar tampoco sé si tengo suficiente No tengo suficiente No tengo que Y me he quedado sin carbón Bueno, pues vamos a carbonizar Comprar huevos Todas estas cosas Y me he quedado Y me he quedado Que ni el azúcar Que tampoco tengo mucho Y claro, la huerta no estará aún No, no A lo mejor Que vendían azúcar No Creo que era la playa Ah, no están, no están A ver si era el de la playa Exactamente Ostras, pero ¿por qué no me planto todo seguido? Ay, qué pesado Simba De verdad, eh No, no están, no están Vale, vamos a la casa de Remy Y vamos a usar todos los pollitos que podamos Bueno, la casa no, el restaurante Así puedo comprar huevos He, he, he He, 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 he He, he, he No sé si ya estaba la canola. Es que no sé lo que es la canola, sinceramente. No sé lo que es la canola. 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 ¡Epa! No sé lo que es la canola. ¡Yepa! Aquí estamos. Tendré que hacer más agujeros. ¡Ay, qué pereza! Bueno, haremos más agujeros. Simba, si te sales del medio. Porque siempre estás en medio. ¿Viene todo el Cristo aquí a mirar o qué? Parece España. Todos mirando. Nadie trabajando. Es que aquí la única que trabaja soy yo, que los restos sacáis los huevos. ¿Quién cultiva? ¿Quién hace las putas comidas? Coño. ¿Quién limpia este antro? Yo. Es que me tenéis esclavizada. Joder. Putos vagos de mierda. No entiendo. No entiendo. La primera película de Disney. La Blanca Nieves está todo el rato limpiando para hombres. ¿Y aquí soy la única giliposa que limpia o qué? Vale. Vamos allá. Vamos a regar. Bien. Ya vamos a ir al... Ahí no me sube. Vamos a ir al bosque. A... Por las esmeraldas. Ahí se me acabó. Qué pena. Huevo. Aún no hice ni una comida esta se pasca. Pero bueno, ya sale. Nada, aquí yo. ¿Cuántas semanas las tenía que coger? Bueno, nueve más. Madre mía. Después va a llevar rato. Va a llevar rato esto. edga. Todas lasizadas. Todas lasizadas por amazed Bran could doctor. Todas lasZardyas. Lozado, tal aspecto. Me dziew empeñada es una computadora. Trabajo. Todas lasizadas. Todas lasizadas por amigos. Todas las visitas con Ken Eagle. Ya me cat foot en cielo. Todas lasizadas por muchos datos. Trabajo con señor Margarita состоitida. Mis esmeraldas Ojo Ah, pero no son esmeraldas Bueno, sí, 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 sí Ah, cachis, casi ¿Cuántas he conseguido ya? Ay, solo me ha contado una vez Hijos de su madre Joder, ¿no tengo puntos? Ah, pero si tengo 100 puntos, ojo, ojo Puedo comprar cosas, vamos a ver Obviamente me voy a comprar Estampado del Small World porque es el mejor del mundo Esto también me gusta Hombre, esto también Quiero las piedras lunares Y he desbloqueado el siguiente Ay, no me da para la ropa De Donald No pasa nada No pasa nada Vamos allá, a ver si encontramos Las esmeraldas Y... Pfff Tengo las hojas, madre mía Tengo las hojas listas Hay cosas listas, vamos para acá Uy, me he puesto ahora con este señor y no quería ¿Dónde está mi cultivo? Ay, Dios mío Bien, ya tengo azúcar para hacerme mis bollitos Perfecto ¿Por qué me deja plantar? Bien, he subido el nivel Un nivel más y ya me salen más misiones Eso tenía más alto Vamos a hacer los bollitos que faltan Bueno, vamos a hacer los bollitos que faltan Y... No, mierda Me quedé sin huevos No pasa nada Se compran, se compran Cuídame la memoria Trigo Canola Huevos Y azúcar Bien Me los como Y pum Otro completado Da galletas del país de las maravillas A los vecinos del día Vale, 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 vale ¿Cómo se hacen las galletas Del cacharro este? A ver Galletas del país de las maravillas Galletas del país de las maravillas Mantequilla, caña de azúcar, trigo y vainilla Vale Vamos a ver si tengo cosas de esas Mantequilla o tengo, no tengo idea A ver si tengo todas estas cosas Mantequilla Mantequilla Caña de azúcar Trigo Y vainilla Y desbloquear la receta Perfecto Me gusta Tener Recetas nuevas ¿Cuántas tiene que dar? Tiene que dar bastante Tiene que cultivar trigo Va a tener que cultivar trigo Pero por suerte Es algo que se Rápido el trigo Y desbloquear la receta 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 Y azúcar Esto que me voy a comprar azúcar, ¿eh? No me llega Ahí me tiró que no era Trigo y azúcar de cultivar Mierda, hay carbón Me da igual, voy a pagar el trigo y el azúcar ¿Cómo vas? Y vamos a poner el azúcar Oye, voy por aquí Ahí se me acabó Vamos a poner el azúcar Que voy por aquí, ¿no? Uh, plátanos infinitos Ajá Bueno, pues volveremos A mancillar el suelo De la... De la sitio este Un poquito más espacio para el tío Un poquito más espacio para el tío Ya me deja más Merda Ya me deja más Ya me deja más Ya no sé cuánto tarda Ay, qué más puedo hacer A ver Las esmeraldas Bosque y claro Vale, pues vamos al claro Ya que estamos aquí Por fin esmeraldas Ah, no, 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 no Esmeraldas, la verdad Y ya, ya la verdad ¡Gracias! 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 ¿Cuántas me quedan? ¡Buah! ¡No coge ninguna más! Tengo que hacer 5 agarritas más ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Se me han secado? Ah, no, que hay que recoger Bien, perfecto, ya tengo trigo Lo que pasa es que no tengo... azúcar Hay que pesado Simba, de verdad, salme del medio Vale, ¿qué tengo que hacer? A ver... Busca el personaje es para darles mientras este Así que es andar y ya está Mira, Maui ahí, me he dado ya dos Bien, estás aquí Hay que moverse ¡Ja, ja! ¡Gracias, colega! ¡Hola, tesoro! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos a buscar esmeldas en el otro bosque! Ya estamos ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No estoy teniendo mucha suerte Vamos a coger las esmeraldas Bueno No habrá quedado, claro Parece que no habrá respawneado Vamos a ir aquí Que hay muchos clientes Y así doy las galletas que me faltan Menos mal que lo has logrado ¿Os quiero mismo? ¡Qué alegría me da! ¡Cristal! ¡Joder! ¡Es que esto se va durmiendo! ¡Qué mierda! Todo es del día Me voy a pasar al otro Al corazón de melón Porque esto Hasta que se me baña No puedo sacar nada más Bueno Estamos aquí en el juego Me he levantado He dormido una mierda Pero Por eso no es tan temprano Me da miedo Que no puedo hacer nada En mis hijos Porque no es lo suficientemente temprano No hay concepto De mañanas de esta peña No lo entiendo Vamos a empezar Con lo de la pesca A ver si consigo hacer Lo de los peces La pesca Perdón Si no va ahora Lo bueno es que lo puedo hacer Al atardecer O sea A las 6 o así creo O 5 De la tarde lo puedo hacer Ahora El diálogo A las 2 de la mañana Ya lo veo más complicado Vale La primera a la frente Es claro A lo mejor A las 12 Ya deja de ser Mañana Como sería lo lógico Porque ya pasa mediodía A ver si lo robo Ahí le voy a coger a Simba Para Subirle No A ver si consigo Lo de la Escucha lo que dice Madre goce Si no son antes de su reunión Tengo la confianza Vamos para allá A ver si las veo Mami ahí están Perfecto Perfecto Vamos a por Simba Rápidamente Y Estas orejas por cierto Me las he puesto Del drop De De Twitch Que están ahora mismo Se me atascado Se me atascado el juego Está ahora mismo Se me atascado el juego A veces me pasa No se pregunto por qué No se si es el juego ¿Es mi ordenador o qué? Espera hace un momento Que tengo que reiniciar el juego Bueno pues Estos días Hay unos drops De muy poquitos canales La verdad De Del Dreamlight Valley Y Puedes conseguir como unos Muebles gamer Básicamente un portátil Gamer Una silla gamer Unos orejitas gamer Y no sé qué otra mierda Ya sé que estar viendo Pues Unos poquitos canales Que están puestos A la página web De los juegos Ahí están puestos Y Obviamente Son todos inglés Es que son poquísimos Pero bueno Y Y eso Y cuando sigues Hay cuatro objetos No me acuerdo Pero hay cuatro Vamos a por si A ver si sigue el mismo sitio No sigue el mismo Si sigue Vale vamos Aquí está Pues nada Hakuna Matata Esa cosa está bien Vamos Al salseo 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 Madre Merlin Ay, que os estoy cortando la conversación Qué huevazos, ¿eh? Esto no es misión para mí Úrsula ¿Puedo dejar de desaparecerse y llegar a intentar ir con ella? Estás aquí, por fin Oh No ¿Eh? Oh Oh, oh Madre mía Vamos, vamos, eh La guardita Un momento, por favor Necesito tu ayuda Oh Joder, pues hay que buscar el pez, ¿dónde coño la nariz es esta? Es que a lo mejor es suficiente Sí que es de mañana porque me funciona para el otro Para lo de la conversación O sea, aquí es de mañana Nada, tío, aquí Me alegro de verte A ver No, eso lo hago todo poco. ¿Dónde está el pesca? Me le voy a dar a Maribel unas galletitas. Mira, siempre la llamo mal. ¿No? No, no. ¿Dónde está el pesca? ¿No? No. 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 Cómo es utterarlos. Pues esto de todo el evento. Esmeralda, esmeralda, siempre se me olvida, macho. En el bosque, claro. Vamos al bosque a ver si yo paso a conseguir el pescado. Vamos a picar, porque la pesca no me está dando resultados. Vamos a picar, porque la pesca no me está dando resultados. Vamos a picar, porque la pesca no me está dando resultados. Vamos a picar, porque la pesca no me está dando resultados. Vamos a picar, porque la pesca no me está dando resultados. ¡Suscríbete! ¿Pero dónde está este pescado de verdad? ¡Suscríbete! 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 lo que necesito y ahora es azul, a ver si es azul sí, esto es una desgracia eh, esto es una desgracia ¿está haciendo algo mal? voy a hacer una pausa, voy a investigar a ver y vuelvo, no he averiguado nada, la gente tiene una regadera así, una caña mejor, han visto un gameplay pero como nunca se como se mejoran pues personas son mejoradas, pero es que a lo mejor hay que ser muchos meses de mañana no sé, puede ser eh, porque la gente tenía el cielo como un poco naranjita en plan amanecer eh, bueno, hemos subido a Simba y ya tenemos más misiones, eso está bien eh ¿Qué? ¿Y si pruebo a pescar que no sean círculos? De verdad, ¿eh? Esto es una mierda. Me voy a buscar a Askar. ¿Y esta reunión de peña aquí? Ya era hora. No, 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 no. No, 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 no A ver Una entrada secreta 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 ¿Qué pasa esto? Quiero hablar con ahí y se escapa. Sí, como ves, soy una rata. Una rata con un desarrollado sentido del gusto y el olfato. Buenos días, cadete. Ni yo mismo lo habría hecho mejor. Vale, pues no me faltan muchas cosas, perfecto. A ver, flor de naranja, flor de naranja, esto que es rojo, ¿no? Sí. Naranja. Hay una naranja. Un huevo. Bien vacío, ahora tengo que ir a la playa a coger arena para hacerme las pilares. Hacía falta pilares y carbón, creo. Aunque creo que es más fácil picar estas cosas, me da más arena. Vamos a puesto fabricación. Un huevo. 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 Ah, y me falta más vidrio Bueno, pues nos vemos No pasa nada No pasa nada Ah, pero es para hacer una y para hacer otra Me cago en leche, tengo que hacer más ¡Ah! Ahora casi va a faltar ándanos Por culpa de estas mierdas Se me va el pavimento, tío No sé si tengo suficiente arena Vete el cavar, eh Lo que te va a hacer, me va a hacer A ver nada, no tío, de la manera de dar madre mía. Ay, mierda, me comí las cosas que las del evento. Estos gilipollas. Pero me puedes ir, Elena, por favor. Me voy a preparar a ver si tengo todo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No. ¿Qué pasa? 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 Me la ha robado la Elsa Me ha robado el pescado la Elsa Me ha robado el pescado la Elsa Tío, yo no sé qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no tengo ni idea de cómo va la movida esto? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? bien, ¿qué? Ah, hay que hacer enviar el vacío Ah No me están enterando Vale, vale, vale Y me falta el fruto Bueno, vamos a buscar A ver si encontramos los aliens A mí aquí hay uno Perfecto A ver en casita No veo nada en casita A ver qué casas me estoy aquí Tengo muchísimos vecinos asombrosos El del señor este Es realmente asombroso Y aquí no veo nada Luego está la de Merlin Bueno, está la de Waldy Y luego la de Merlin Creo que en este campo no hay más Yo no hago caso Las cosas a mí es siempre lo mismo De las flores De estas pelotas Nada, yo aquí no me voy a leer Vale, vamos a la de Merlin Que yo recuerdo Había más casas aquí Si no sabes qué hacer Escucha a la vocecita que tienes en tu intención Claro, pero entonces tenemos un disco Ahí hay uno Ahí hay uno Bien Vamos a buscar En la plaza La plaza también va a estar en tres casas Vamos a ver en casa de Mickey Muy mini Primero Nada, no veo En la de Mickey Nada, yo no veo Ah, sí Pues mira Ahora vamos a la de A la de Buzz A la de Buzz Están todos antes de su casa Y Bingo Ahora vamos a la de Remy No puedo entrar Pues ¿Cómo puedo estar durmiendo A las ocho y media tarde? Esto cuenta como casa No sé, ya está a punto Pero bueno Vamos a ver Pues estoy escrito No duerme Solo tiene una tienda Un váter Mi casa no tiene váter Ahora que lo pienso Ahora lo derrapáis Uy, sonro de paja Me gusta Hasta la próxima Chaíto Nada, yo no veo aquí No veo aquí ningún Un box Así de sofá Es la cenicienta, ¿no? Me la voy a comprar Saludos vecino Bah, no No Estás fama de una película La sienita Ah, la voy a comprar también Que me dije Que voy a hacer Habitaciones temáticas Pero tengo que ordenar Todos los muebles Que tengo comprados Ah, por cierto Que me tocó antes A ver qué es Vamos a ir a mi casa Así dejo todas las comidas Vamos a ir Tengo más comidas Siguiente cofre A ver si hay espacio Eh Tengo muchísimos huevos ya, eh Tengo algo más que guardar Que bueno Ya está Vale Vamos a buscar más Rollitos esos Eh Eso no es una casa Pues vamos a la meseta soleada A la casa de Simba Y nada A ver si lo veo Y luego la de Scar Ahora no se puede entrar Perfecto A ver la de Scar No No Perdóname que aquí Aliens no hay Vale Saltamos Al bosque Aquí me vi todas Aquí Al bosque Luego al final Dejo la playa Que hay un montón de casas Ahí A ver Vamos a la casa De estos Lo están viviendo Un pecado Hay personas Por las que vale la pena Derritirse Bien No habrá más Porque esto es una casa Más grande De todos No hay más Vamos a la casa De Elsa Ah Huevo Aquí voy a una cueva Hasta que esto me parece Un poco humillante Pero bueno En la cueva ¿Sabes lo que he encontrado? ¿Sabes lo que he encontrado? Como casa Vamos a ver Ya subo por aquí Yo creo que esto no cuenta Como casa Son cuevas de estas Que aparecen De varias Y punto No porque es como Un portal Mira el vacío Ahí Pues Creo que no me quedan Más casas Habrá que ir a Si no me quedan No se sabe De quién es la casa Porque no han sacado Expansión de eso A todas estas No, no cuenta como casa Porque no tiene Símbolo de casa Ni siquiera De Elsa Cuenta como casa Bueno Vamos a ir A la playa Que hay bastante Chullo Ahí Bueno Empezamos Por esto No 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 veo nada Seguimos Por la del Príncipe Eric Ya podía vivir Con la Ariel Vale Morgata También Tenía dos Habitaciones Nada Yo no veo Aquí Ningún Cacharrote Vale Siguiente Casa Para allá La de Stitch Nada Yo no veo Nada Siguiente Casa Nada Siguiente Casa Podemos Entrar Por favor Nada No se puede Entrar Pues nada Fantástico Podemos A casa De Bayan En la De Donald Y ya hemos Visto Todas las Que se Pueden Ver Hoy Pues están Dormidos Pues no se Puede Hacer Nada Nada Tampoco Hay Nada Vamos A la De Donald Nada Gracias a mí Esto de los aliens Va a ser como la otra Va a llevar Días Y ya está Hasta aquí hemos llegado Porque he conseguido Seis Bueno Hago menos de la mitad Vamos a ver si el árbol ya tiene frutos O ya está aquí en la grabación Porque vamos Yo creo que no Porque yo no veo nada Esto tengo marcado Bueno, eso que tengo marcado Hasta aquí El tema No hay más Si Ojo esto Como si fuera imbécil Y no me acuerde De lo que haya conseguido ¿Sabes? No me gusta nada Esto Lo que se te pones Encima Es una notificación Hay un botón derecho Y tal notificación Como se llame esto Hago de más De más El sofá es feo Eso Bueno, pues lo dejamos por aquí Y a ver si la próxima Hay más suerte Bueno Chapalada He conseguido las frutas Que me faltaban Así que vamos a fabricar El abono ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Abono Fabricar Hay que subir el volumen Volumen A tope Vale Usa ¿Dónde tengo que usarlo? Es que esto lo me da muy claro ¿Se va a usar lo de Simplemente al botón derecho? Sí Vuelve a donde está Simba Ah, no está Simba Está en su Kelly Hay mucho en este valle Que me recuerda a mi hogar Vale Estamos en su Kelly Qué bien que hayas venido No estáis ¿Qué pasa? Vale, pues vamos a regar. No he perdido mucho tiempo, ¿no? Ceras olvidadas. No me gusta nada porque no se ve nada. Y como este juego, a las seis batallas de noche. A ver, las flores. Las flores, ¿cualquier flores o no flores? Realmente es muy bien. Las flores. ¿Cualquier flor? Ah, pues sí, cualquier flor. Vale, vale, vale. Pues digo esta flor. A ver, no hay más flores. Flores, flores, flores. Flores. Ahí hay flores. Ahí hay flores. Aquí me da mal rollo entre la música y todo. Y aquí hay una flor que no me deja acceder. Bien, cumbre heladas. Vamos para allá. Y claro, la confianza. Vale. No siento ni para atrás, ¿eh? Una... Mmm, café. Huevita. Otra... Espinas. Otra... Espinas. Otra. Y... Joder. ¿Por qué está tanta mierda? Uh, cofre. Bien. Ah, tengo ahí. Ah, cebollito. Ah, cebollito. Y espinas. ¿En serio? No me he... Esto es lo que digo así, ¿no? Me voy a probar. Vale, está. Llora. Vuelva donde está Simba. Vuelva donde está Simba. Vale. Vale. Me pregunto qué estará haciendo ahora. ¿Te importaría ayudarme? Ah. A ver, si te sigo yo, tienes que andar tú delante, digo yo, ¿eh? Ah. 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 Gracias. 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 Pues ya solo quedan los suetes. Así que... Si no. Si. Así que... Eso. Vamos a... A dar vueltas. No que me lo consiga hoy ni mañana, pero bueno. A dar vueltas esta fresca. Y... Vuelvo. Y ahí me quedan unas de estas tres porque no las acabé. Y... Y nada. Eso es todo. De momento.